Como susurro de ramas Sucumbiendo ante el presente Como pasan los años Los días se volvieron meses Las mañas de cual niño Ella reina de este fuerte De sonrisas matutinas Y silbándole a la suerte Si la vida se dibujará La nuestra es de mandala Surfeando en las curvas Y pescando en las pendientes Este camino es un libro Con emociones plasmadas De páginas sin palabras Una montaña rusa Soy el ave de tu flor Soy el viento de tu risa Eres el sueño correspondido Que aleja las pesadillas Somos fuego y tierra Animales incandescentes Entrelazados en esta jungla De juicios de mala muerte Solo sabemos lo vivido Construyéndonos en un río Habitando en las quebradas Habitando en las quebradas Cuando queramos volar Mira cómo está allá Este mundo de cristal Sumergiendo en agua La semilla del alma Somos polvo de estrellas Quemando la sociedad Somos polvo de estrellas Quemando la sociedad Somos polvo de estrellas Quemando la sociedad ¿Qué te da?